Tabla general acumulada, para tener en detalle minucioso dónde está Pérez, dónde está Grecia, dónde está Punta Arenas. Yo siempre he creído que en el último semestre, ya cuando se define el descenso a segunda división, la tabla te refleja lo que pasó el torneo anterior, pero no necesariamente la realidad deportiva de hoy. Si ustedes me preguntan a mí, hoy hablábamos en la mañana, y yo a Punta Arenas yo no lo veo descendiendo. Yo no le veo las características de un equipo para descender. Y por planilla. O sea, usted el equipo de Punta Arenas pasa con Liberia, si aquí estuviera San Carlos es lo mismo, por los hombres que tienen con qué salir adelante. De estos que vemos aquí en pantalla, por ejemplo, aunque tiene algunos puntos de diferencia, el Santos, con una planilla corta, con un técnico que la planilla corta la manejaba bien como el Rowe, se va, sí puede tener signos importantes de preocupación. A Pérez Celedón lo salvó ayer el gol de Pablo Rodríguez de Sporting, en tiempo de reposición. De lo contrario, estaría en el último puesto de la tabla acumulada. ¿Qué quiero ver a Pérez hoy? Tuve un partido contra Herediano, que yo le decía a Tomás, Pérez por lo menos jugó a algo. ¿A defender? Se replegó. Sí. Que yo creo que al menos tuvo un avance en eso, jugó a algo. Hoy quiero ver qué propone Pérez en su casa, frente a un rival de respeto, para hacer ese mismo análisis que estoy haciendo de Punta Arenas, o el mismo análisis que hicimos de Santos. Pérez Celedón jugó a defender, pero lo que sucede es lo siguiente, y es donde yo creo que queda un sinsabor. Más allá de lo que se está peleando, es la fecha 1 del campeonato. O sea, que en la fecha 1 del campeonato, tu postura sea, voy a ir a defenderme, deja por lo menos dudas. Pero también empieza, pero ¿sabes qué creo, Cristian, que entra a terciar en esto? Especular con qué hace el rival. Entonces, aquí voy con esto. Grecia, ayer, deja dos puntos sobre la obra con Sporting. Hoy Pérez Celedón juega ya con ese resultado puesto y dice, bueno, si tal vez ayer estábamos muy urgidos y había que salir a proponer y ganar, hoy un empate con Zapriza, aunque seamos casa, no está tan mal. No perdés, no irban a dos derrotas consecutivas, sumás un puntito. Entonces, también en esto, que se va dando lenta, pero frenéticamente de alguna manera, que es avanzar en la jornada tras jornada, creo que también el cálculo va a ir de la mano con lo propio, pero en contraste con el rival, o con los rivales de turno en esta cuestión de la tabla acumulada. Y creo que tal vez Pérez Celedón puede sacar esa cuenta. Ahora bien, ¿hasta cuánto tiempo se puede mantener constantemente jugar a ser defensivo? Porque lo de Grecia, que el torneo pasado era como un botón de emergencia en una situación donde ya habían salido dos técnicos, aparece San Román, trata de ordenar un poco la cosa, suma algunos puntitos, pero ahora repite, y con una pretemporada de por medio y refuerzo de por medio. Caso similar para Pérez Celedón, ¿hasta cuánto tiempo es sostenible jugar a un 5-4-1 bloque bajo? Bueno, ese es el gran pendiente que para mí tienen estos equipos. Y ustedes sacan... Claro, porque además, perdón que te interrumpa, Tomás, pero si usted me dice, ok, esa es la forma de jugar de Pérez Celedón, pero es que tengo un contragolpe interesante, pero es que tengo un jugador de velocidad, usted puede decir, bueno, hay algo con el que puedes hacer daño, pero no. O sea, de hecho, las pocas veces que Pérez Celedón intentó atacar era tan lento, manejando la pelota, buscando con quién, que tampoco hay una respuesta que yo creo que pueda satisfacer el por qué vas a jugar así. O sea, ¿qué tenés para jugar? Porque yo he visto equipos que se defienden y lo hacen muy bien, y a veces no son tan bonitos. Aquí tuvimos la Copa Libertadores y veíamos un Palmeiras que a veces dejaba... ¡Horroroso, Cristiano! Sí, pero lo hacía también. O sea, defendía... Defienden, pero qué bien defienden. Y ganaban partidos. ¿Por qué? Porque cuando atacaban tenían algo con qué atacar. Algo sólido con qué atacar. Costa Rica ha sido eso en algunas Copas del Mundo. Algunas veces. Sí, a mí... Yo no sé por qué eliminan de llano... ¿Por qué hacen un... No meten en un triangular ficticio a Punta Arena? Porque la realidad es que los números tampoco lo abalan tanto, y ese asterisco... No, pero yo veo la planilla de Punta Arenas, los refuerzos de Punta Arenas, y me cuesta ver a Punta Arenas en la fecha 18, 19, 20, sufriendo. Yo creo que va a ir saliendo avance. Claro, es que esto es un análisis muy de sensaciones, no numérico. Porque si vemos los números, nos vamos a los números, sí, Grecia es el último, es el principal favorito a descender. Ahora hay que ver cómo está jugando Grecia. Cómo jugó ayer. Qué refuerzos trajo esta temporada. Hay que ver a Santos. Ok, Santos tiene un colchón de puntos. Por las tendencias, es decir, más allá de la numérico. Pero cómo está jugando Santos, cómo arrancó Santos la temporada. Tuvo cambio de técnico. Cómo está manejando ese técnico el equipo. Cómo está respondiendo el equipo en los dos primeros partidos. ¿Dónde se jugaron? Santos perdió los dos primeros partidos en casa. Sí. En casa. Que no es un detalle menor. Entonces, todas esas consideraciones... Que termina siendo muy subjetivas. Que hay una diferencia de Punta Arenas. Punta Arenas pierde los dos primeros. Uno de visita, uno en casa. Pero los rivales son Zapriza y la liga. Incluso si está acomodando el equipo, ya los rivales son otro tipo de rival. El que Punta Arenas tendrá contra Grecia. De hecho, el sábado ya una prueba de un valor diferente. Ya de un totu, si entramos en ese tema de la tabla acumulada. Sí. Vamos a ir a la pausa. De hecho, con una nota de los equipos que están en problemas de descenso. ¿Hay algún equipo que dependa más que Santos de Starling Matarrita? Es como un llanero. Yo sé que habrá alguna gente detrás de la pantalla. De hecho, Montt, tanto aquí como en fútbol por dentro. En los últimos dos torneos, dentro de mi equipo ideal ha estado Starling Matarrita. Cristian, tal vez... Yo creo que representa tanto lo que él ha hecho para Santos, que creo que se gana un puesto. Tal vez la gente detrás de la pantalla dirá, Starling Matarrita y Santos de... Bueno, es que... Y yo lo voy a decir con mucho respeto. Santos, de media cancha hacia adelante, no tiene nada. Vega Matarrita dependiente. Es que lo ves por todo lado y casi que... Incluso, les digo, el partido anterior hubo una bronca con Starling Matarrita. Starling Matarrita le dice a sus compañeros, Bueno, ¿qué? Porque es casi como Starling Matarrita contra el mundo. Creo que la nota que vamos a ver a continuación tiene mucho enfoque numérico. Pero también hay que ponderar que Starling ve a Matarrita, en lo que vayamos a ver, muchas veces jugó solo como punta. Muchas veces aparecía por afuera, teniendo que hacer un recorrido defensivo. Y después se sumaba al ataque. El liderazgo que tiene, que también son cuestiones a sopesar, atrás de los números, que los vamos a ver y son buenos. Pero sí, ha asumido demasiados roles en cancha. ¿Santos es el equipo con menos opciones en ofensiva del campeonato? Para mí sí. Hoy sí. Ojo que está ahí Aldo Magaña, ¿verdad? Que yo no sé si estando ya Magaña, bueno, porque ya con Starling incluso le varían la posición y pueda jugar de otra forma. Y está Cristian Zúñiga, el que estaba en Pérez Celeón. Pero por ahora sé la realidad. Tengo acá como un dato contextual. Santos, el torneo anterior fue el equipo que menos goles hizo, junto a Pérez Celeón, 17. En el primer torneo de 2023, 25 goles. Tercer equipo menos anotador, atrás de Punta Arenas y de Grecia. Y en el último torneo del 2022, anteúltimo en goles, en ese torneo que fue corto en la pérdida del Mundial, solamente el ADG hizo menos goles. Es decir, Santos hace tres torneos y lo que va de este, que es uno de los equipos que menos goles hace. Ese es el contexto de Starling de la Matarrina. Y tenía la ventaja, pero tenía la ventaja sí que defensivamente era muy sólido. Entonces le retaban muy poco. Vamos a ver esto.